condor jipiña condor jipiña se llama el sitio que en aymara quiere decir donde se asiente el cóndor o donde hace nido el cóndor o donde expecta el cóndor que la traducción literal de jipiña es nido el lugar se encuentra a pocos kilómetros de coro coro y en los días estivales el vecindario de la región acude allí a darse solas dicen ocurrió en tiempo antiguo muy antiguo mandaba en la circunscripción un cacique de entendimiento verás como ninguno y sabio en el discurrir el venerable anciano tenía dos hijos un varón y una hembra el muchacho había heredado la prudencia y sabiduría del padre y ella la belleza de su espíritu un día llegó un extranjero de ignotas regiones a pedir matrimonio a la hija del cacique el mancebo era hermoso fuerte digno y esperaba ser aceptado el cacique respondió bondadoso y bello joven no duro de tus buenas intenciones pero nada conozco de ti ni de los tuyos eres un desconocido para mi pueblo y difícilmente te aceptarían si no traes prendas de tu origen que yo pueda mostrar a testigos de la región de donde vienes el extranjero habituado a que no dudaran de él le hirieron las palabras del anciano cayó contrito y luego abandonó el lugar sin que el pueblo advirtiera por dónde había salido pasaron algunos años y a nadie recordaba al antiguo pretendiente la hija del cacique enamoraba con un mancebo de su aillo en las tareas de descanso los enamorados subían a los ceros a platicar en el silencio de las alturas pero un día admitieron que cuando estaban allí un cóndor les observaba desde prudente distancia en principio no hicieron caso de las acechadas del ave más después el espionaje se tornó en asedio y la muchacha comunicó sus temores al pretendiente no te inquietes robo el muchacho tú sabes que pocos en el aillo ganan a mi destreza en el manejo de la onda te prometo que mañana será la última vez que ese cóndor impertinente intranquilice tus días al día siguiente el joven enamorado esperó la llegada del intruso y cuando lo tenía a tiro hizo vibrar su onda en la que iba un proyectil de oro con tal rapidez y tanta fuerza que en un instante dio en el pecho del ave el cóndor al sentir el impacto elevó el vuelo para caer a pocos kilómetros del lugar vencido y moribundo allí en una de las cúspides cercanas se asentó dignamente y huiracocha compadecido lo transformó en roca más tarde emisarios del imperio buscaban al príncipe Kunturmalcu que había salido a buscar esposa entre los casigascos principales del reino y mucho tiempo hacía que no retornaba a su palacio decían que Kunturmalcu era el único humano que tenía poder extraordinario de metamorfosearse en cóndor de ahí la leyenda de Kunturjipi